Y lamentablemente, como saben, ayer en horas de la tarde los padres de Luis Díaz fueron secundados en Colombia. Los secundarios en Colombia y Latinoamérica en general es algo preocupante. Gracias a Dios y la policía, la mamá ya fue liberada, pero el padre aún no. La policía está haciendo todo lo posible por rescatarlo. Quieren también impedir, al parecer, que se ha trasladado a Venezuela. Como era de esperarse, el colombiano no participaría del partido de hoy. No obstante, su equipo no es ajeno a esto. Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, también se mostró sorprendido y dijo lo siguiente. Compañeros también. ¿Quién le dedicarían estas celebraciones? Toda la fuerza del mundo para Luis Díaz. Esperemos que el papá se encuentre muy bien. Para Luis Díaz, la situación que ya es conocida, una noticia que es de conmoción mundial, el secuestro de sus padres. Creo que apareció la madre. Han podido... Recuperar a la mamá. Exactamente. Y bueno, por eso, lógico, hoy no está ni siquiera en la convocatoria Luis Díaz. Un abrazo a Lucho y a la familia. Esperemos que todo termine de la mejor manera. Así va a pasar. También, con el futbolista Luis Díaz, hemos mantenido contacto por parte del gobierno, la Policía Nacional. Se recuperó a su señora madre en el día de ayer y se tiene toda la disposición, se ha desplegado toda la fuerza pública para que se pueda recuperar a su señor padre. Esperamos en el día de hoy la tranquilidad, la calma ante los resultados, cualesquiera que sean en todos los municipios del país. Si hay algún tipo de inconformidad, le pedimos a la ciudadanía calma, enviaremos delegaciones del gobierno y, de acuerdo a la ley, se tramitarán para que la decisión soberana del pueblo sea la que rija en Colombia. Gracias por ver el video.